El córner se tendrá que hacer por parte de Urribarri, viene al centro, al área, la peina Prato, la mete de cabeza como pudo por así Barreto, sale Armani, contraataque de River, si prospera, Carrascal jugando la pelota para Martínez Cuarta, mitad de cancha, y avanza River y se viene Palacios, cruza la mitad de terreno y espera de la cruz por afuera, acompaña Martínez Cuarta al cambio de frente, al otro lado, Carrascal la bajó con qué, con el brazo, hay tiro libre favorable a Patronato antes de entrar al área. Una mano tan evidente de Carrascal, qué ganas tiene Martínez Cuarta, como le sobra a veces jugando de central, encima ahora Patronato ya perdió ese interés de ataque, qué ganas de terminar él, es como Piqué, es lo que a veces hace Pinola, pero en un arrebato, él lo hace desde la pelota, desde su traslado. Va sacando la pelota Ibañez, larga para arriba, la busca Casco, la pelota la rebota en la espalda, va hasta el fondo, si se va a escornar, pero Milton tiene un cuete ahí, la deja pasar Palacios, buscando de la cruz, se lo lleva por delante contra Marínez, lateral de Patronato, campo de arriba. Si querés a tu auto la valen lavaderos que usen, Fulcar, el número uno en el cuidado de tu auto, Fulcar a Mercedes Benz, camiones de confianza. Ya voy Ojeda, con defensa y justicia, ya voy, la pelota la está buscando por afuera, quiere escapar, Barreto, Barreto contra la raya, centro y corno, arco, dice el Linesman. Será tiro de meta favorable a River, me voy con defensa y justicia Ojeda. Hola Mariano, un saludo grande, defensa y justicia al mismo equipo que ganó el Linier, Sante Vélez, 1 a 0, Capitán Unzaín, González, Juan Rodríguez, David Martínez, Rafael Delgado, Loaiza, Neri Cardoso, Diego Rodríguez, Alexis Castro, Ubita, Nicolás Fernández y el Kuki, Fernando Márquez. Va a sacar la pelota, ya llega Leo Gávez, por Radio Continental, cerrando el domingo, mañana que tenemos, ¿algo? No, hoy se cierra la fecha. Va buscando la pelota larga, ¿cuándo es? A veces hay partido de los lunes. Claro, pero hay fecha FIFA, entonces, no hay partido de los lunes. Mañana juega San Miguel, señor. ¿Cómo dice? Mañana juega San Miguel con el debut de Marchesi como técnico. Va sacando la pelota larga y baña y la va adelantando, la está devolviendo de cabeza Franzoni en la mitad de la cancha. Ataca Luca Mancinelli, se viene por la izquierda, abriendo el terreno para Urribarri, se cierra el petiso Urribarri. Cambia del otro lado, la pelota va para Barreto. La para con el pecho libre y ahora va el mano a mano con Milton. Da una mano de la cruz, mete al centro de Zurda. Cargaba Franzoni, le queda la volea. Pifió en la volea y se viene ahora, ¿quién era Aruga? No, no era Aruga, Mancinelli fue el que pifió. Y ataca y se viene Prato en Opsay. Miro libre para Patronato. Qué pifia, ¿no? La del 33, Mancinelli. Creo que le pifió con la que hizo pegarle y le pegó en el pie de apoyo. Va sacando la pelota Luca Mancinelli atrás con Lemus. Lemus que sale por el círculo, la va adelantando para Tarragona, marca Díaz. Se pasaba la marca Urribarri. Lucha y gana, que sigue, dijo Echenique. La pisa a Tarragona en tres cuartos, traba. Lucha con Palacio. Gana Urribarri, viene para Tarragona. Buenas paredes, pero marca justo Díaz. Sale el chileno. El árbitro ha pedido de Urribarri. Paró el partido porque River se iba. Un foul de enero cobró. Sí, hay tiros libres, favorables. ¿Qué árbitro tenés en defensa y justicia? Ah, Chavarría. Acá lo tengo de frente, 20 metros. Mirad, qué suerte. Con Julio Fernández y Brayloski. Te escucho lejos, no te escucho cerca como antes. Echavarría, Julio Fernández y Brayloski, me parece. No, sí, porque acá dice Berlota, yo no lo veo. No, no, Brayloski. No, lo tengo yo, creo. Lo tengo yo. Germanota. Ah, yo tengo a Germanota. Sí, Berlota estuvo hoy a la mañana en Vélez Independiente. Muy bien. Por eso, está mal la planilla, ¿eh? Conociéndolos de cara son Julio Fernández y Barraza. Está bien, perfecto. Ah, Barraza, mirá. Barraza es que saca la foto con los dirigentes, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. Hay tiro libre, señores. Se va de bienvenido hoy. Se adelanta Uri Barri, centro. Opsay, 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 opsay. De Tarragona. La pelota es de Maedermani. Tiro libre favorable a River en cuanto, en 44 y media. O sea, estamos a una contractura de que Barraza dirija a Boca. Sí, claro, por supuesto. A un pequeño tirón, digamos. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tiene el señor Barraza? El tipo grande, de más de 40 y largo. Más de 40, sí, seguro. Mirá vos, ¿eh? Hay tiro libre que tiene que hacer Armani. Se nos va terminando el partido. Gana River 2-0. ¿Qué viste esta mañana, Ojeda? Eh, perdón, Gavés. Hoy en Vélez independiente, Mariano. Muy bien. Va sacando la pelota el arquero Armani. La está devolviendo Macchinelli. La toma por la derecha Barreto. Barreto que va a girar contra Milton. Lo hace rebotar Milton que no pudo. Será lateral de patronato en su campo. Conocí la línea tránsito de Ford. Más espacio para tu carga, más eficiencia para tu trabajo. Línea tránsito trabajando para vos. Telequino. Y si esta semana te toca a vos... Saca la pelota Marín. Devuelve de cabeza Martínez Cuarta. Va buscando otra vez Marín. Lucha Marín con Carrascal. Se la llevó Carrascal. Que buen cambio que hizo a la mitad de la cancha. La pelota la va tomando de la cruz. Mira quién lo persigue. Como delante no tenía pase, juega atrás para Montiel. La va tocando para Palacios. Otra vez Montiel. Y otra vez Armani. Y patronato duró lo que duró el 0 a 0. Antes fue un equipo bien armado. Ordenado. Con un plan claro. El 1 a 0 le dio paso a un segundo gol. Y allí ya no hubo equivalencia. Aquí la aguantó Prato pero no tuvo resto. Le quitó bien Aruga. Hace un buen enganche contra la marca de Escojo Marín. Se viene con la pelota. La va adelantando. Media vuelta de Franzoni. Al otro lado para Luca Mancinelli. Ataca, ataca patronato. Mienta el centro al área. Llega Franzoni. Desvía la pelota. Díaz. Y zafa Díaz en compañía de Montiel. Saca Díaz la pelota para De la Cruz. De la Cruz que la juega al medio. Campo de River. La va tomando la salida Palacios. Ataca River buscando otro más. Si hay tiempo. Sí. Veremos. ¿Cuánto se dice? No me dijo. Tres minutos más. La va tomando De la Cruz. Igual no tiene apuro River para hacer otro. Quiero decirle. La va dominando Pablo Díaz. Sale con De la Cruz. De la Cruz por la raza derecha. Deja pasar Pablo Díaz. ¿Qué hizo Montiel? ¿Qué hizo Montiel? Estaba caído De la Cruz. La tiró para donde estaba caído. Es suerte Enzo Pérez. Que saca la pelota y juega con Palacios. Palacios frente a la marca de Luca Manginelli. Ataca Palacios. La picó al área. Vino para Prato. Adelantado para mí. Esto fue Prato pero estaba en offside. Tiro libre para Patronato en el área. Viví los partidos de la Colmebol. Libertadores con el desempeño y la seguridad y la durabilidad que solo los neumáticos Bridgestone te pueden brindar. Bridgestone. El neumático número uno del mundo. Schneider. Siete días. Sale el fútbol. Sale a refrescarse con Schneider. Está buscando la pelota Gustavo Medina desde lejos. Siguiendo la transmisión de Radio Continental nuestro compañero. Tranquilo. Tómatelo con calma. La pelota la dejó pasar de la Cruz. Abrió de pierna. Vino para Montiel. Otra vez para de la Cruz. Se viene con la pelota. Atención de la Cruz contra el área. Falta el ataque. Infracción contra Escudero. Tiro libre para Patronato cerca de su área. Contizad ya en Unico.com y sacan el mejor partido en seguro de tu auto. Unico es el sponsor oficial de la Superliga de Fútbol. Enlazate Tyson para trabajar. No para jugar. ATT calzado de seguridad. A sacar la pelota. Ibáñez. Levanta el público de River. Quedan 20 segundos para que esto termine. El envío largo para Uribarri. Quedó de Wynn. Saca Paulo Díaz. De frente. Montiel. De punta y para arriba. Escoco volvía caminando en el círculo. Marín que la baja para Manchinelli. Sombrero de Manchinelli. Ganó. Se la llevó muy bien contra Carrascal. Le pegó al arco. ¡Oh! Mirá el Petilla. Sacó un derechazo fantástico. Y Echenique marca el final. Pudo haber sido el descuento. River le ganó a Patronato 2 a 0. Terminó el partido. Lo relató Mariano Kloss en Fútbol Continental. Y ahora estoy rebobinando. Este Manchinelli no hizo el gol en la B. ¿Cuándo para Atlanta River? ¿En cancha de Vélez? No lo tengo. No me acuerdo bien. Puede ser. Sí, yo hubiese dicho que era el Orefice. Ah, bueno, bueno. Pero Manchinelli jugó... Capaz me equivoco, ¿eh? Pero el Orefice es el chico que salió independiente. No, se me vino Manchinelli, pero no pudo haber jugado este chico en la B para Atlanta contra River. Sí, obviamente jugaba en Atlanta, sí. Pero en la B contra River pudo ser o no. Tranquilamente, sí. Bueno, señores, es una anécdota. Ariel se nos ha ido. También será una anécdota del partido. En el correr de la temporada lo ubicaremos entre los superclásicos de Copa Libertadores. River hizo lo que tenía que hacer. Ganar un encuentro que es de esos que si tropezaba River nos hacía preguntar en algún momento del campeonato, ¿y cuándo perdió puntos? ¿Cómo puede ser que se le haya escapado el hilo de lo que estaban arriba? Definió todo en dos minutos. Después jugó mejor, después apareció en su esplendor Palacios. El gol de Borrell que necesitaba el colombiano. Y poco más para destacar en lo individual. A River le bastó con ese rato. A Patronato lo mató ese rato. Muy bien. Medina dice el Orefice, como decía también Leo Gávez. Señores, un saludo grande a Leandro Monsante también, un saludo grande. Señoras y señores, se va Patronato. Patronato debe masticar la bronca de haber sido un muy buen rival de River en todo el primer tiempo. Un muy buen rival de River hasta los 13 minutos. Y como la cuenta la hace que en un minuto y medio me ganaron, ¿sí? Por supuesto que sentirá la pena de haber hecho un trabajo muy a conciencia, Patronato. River gana porque hay una jerarquía superior. Porque justamente como hablaba Ariel, Suérez no apareció, pero apareció como contraboca. En un centro y en una posición similar. Y le empuja Borrell. Y ahí vino un segundo de confusión, de amnesia de todo lo que había dicho Siacua. Y después sí, dominó River ya Patronato. Después de los 14 nada tuvo que ver, ¿no? Pero esa es la, imagino yo que es la, la mueca que debe tener Patronato. River no. No, yo para comérselo. Palacios. No tuvo, Palacios. Sí, no bajó el pie en el acelerador. Todos los 90 minutos fuimos muy agresivos. Y creo que fuimos justo ganadores. Apareció el equipo quizás en el segundo tiempo para lo que pretendían. Hablaba de profundidad del entrenador. Sí, sí, en el primer tiempo no teníamos esa afinidad. Al tres cuartos para adelante, de ser decisivo y agresivo. En el segundo tiempo se vio, bueno, más movimiento. Triangulábamos más con los mediocampistas, los delanteros. Y ahí creo que abrimos el marcador. Esa confianza que tienen para jugar, a veces que le falta ese... Que lo hacen todo rápido. ¿Ustedes internamente? Sí, cuando el equipo anda bien, todos los jugadores, bueno, se destacan. En este grupo es un equipo que siempre fue, bueno, compañerismo, agresividad y buena gente. Y por eso se ve reflejado en los resultados. Felicitaciones. Muchas gracias. Así que, Palacios. Así, Palacios. El tema es que la confianza que tienen estos jugadores. Hace muchas veces que, lo contábamos con Ariel en el entretiempo, River quiere hacer esos toques en paredes cortas por lugares donde no se puede penetrar. Pero está tan agrandado bien River, que ellos sienten que todo es posible. Y la verdad es que a la larga te terminan ganando. ¿Sí? Sí, sí. Y aparecen esos pases. Porque la jugada del primer gol es lo ideado. Es lo seguramente entrenado. No pudo por la izquierda... Suscríbete a mi canal para el 1711XD. Marcó el pase Suárez. Pase hacia atrás de Suárez, como el manual lo marca. Los centrales se van a la área chica. Y el delantero que queda, queda con el arco de frente. Muy bien. Bueno, me dice Medina que sí, que Luca Manchini jugó con la 8. Bien, bien. Él porque... Pero que fue lo que dice, como dicen todos mis compañeros, el autor del gol. Bueno, señores, ¿qué hora es, Leo? ¿Qué hora tenés? Faltan 20, faltan 20. A vos te faltan 20 para Defensa y Boca. 19.40. Habla Suárez. Ruiz, 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 voy contigo. Bueno, ya se metió River rumbo al vestuario. Ahora a pensar en el rival de Copa Argentina. Mañana juega Tazeres y Almagro en Rosario. De ahí sale el rival del viernes 20.30. En ese partido está previsto que se dé el gran regreso después del 17 de marzo, después de su ruptura de ligamentos, del cráneo colombiano Juanfer Quintero, que esté concentrado y pueda jugar un ratito la bola hoy, que estuvo Puyo también en el banco de los suplentes. Vamos rumbo a la zona mixta. A la hora de aislar tu casa, lana de vidrio y sober, porque sin espesor no hay aislación. Ahora más que nunca, la silobolsa más vendida en el mundo es y pesa silo. Este mes de la madre en la Cardeus he disfrutado hasta un 40% menos en medidas grandes y 18 cuotas sin interés. ¿Puedo escuchar a Marín, Agustín? A ver a Marín. No hacen un gol y después ya quedamos presionando arriba en el segundo y bueno, quedamos mal parados. Ellos saben atacar, saben cuándo, entonces, bueno, no hicieron dos goles en dos minutos, que fue lo que liquidó el partido. ¿Especial para vos jugar contra River por tu pasado? En Boca lo contábamos en la transmisión. Sí, sí, bueno, yo ahora me debo patronato. La verdad que siempre es especial jugar con River, jugar con Boca. La verdad que son partidos especiales para nosotros, pero bueno, nosotros vinimos acá a llevar a los tres puntos, a poder sacar un empate que no pudimos y bueno, nos vamos tristes de acá. Gracias, buen regreso. Marín, es el que hace la falta del penal en el 2015, el penal al Piti Martínez, que después cambia en gol Carlos Sánchez. Muy bien, perfecto, sí, Fede. Armaste la pila y zas. Vinieron todos. Hacela fácil, seco cola, el precio buenísimo, el sabor mejor. Es impresionante cómo actúa Federico Delita, está en cada aviso. Bien, señores, estamos ya con el final del partido. A ver, Borré, lo tenemos a Borré. Rafael, el equipo y el juego de conjunto, pero ¿qué te genera ser el goleador hoy junto a Pitón del fútbol argentino con los dos goles? Bueno, primero que nada, buenas noches. Sí, creo que es un orgullo, es un orgullo grande, pero la verdad que en este equipo nuestro los goles siempre se reparten mucho. Tenemos muchos jugadores que anotan, que siempre están ahí cerca de anotar, de crear muchas ocasiones y bueno, en ese sentido creo que somos un equipo que sabe hacer las cosas a la hora de llegar al arco rival y pero bueno, es un orgullo poder estar compitiendo por eso y estar con grandes jugadores como lo que nombraste, ¿no? ¿Sabías que Matías iba a hacer eso, Matías Suárez? Sí, sí, ya lo hemos hablado, incluso el gol con Boca salió de una jugada así muy parecida. Confiamos mucho en nuestros juegos, sabemos el tipo de movimiento que tenemos y bueno, estamos tranquilos pensando en que las ocasiones de goles llegan, solo hay que saber aprovecharlas y bueno, estar en el momento indicado, ¿no? ¿Qué te dijo en el oído, Gallardo, cuando te ibas? ¿Qué algo te dijo? No, me dijo que estuviera tranquilo, que me quedara en el área, que estuviera siempre cerca de los dos centrales. Bueno, dale, ahí se la borré. Bien, señores, va a comentar Ariel Senoceaín. Señores, comenta hacia toda la República Argentina por Radio Continental el señor Ariel Senoceaín. Cuatro conceptos futboleros para definir lo que tuvimos aquí de River 2, Patronato 0. Cuatro conceptos y su explicación y solo eso porque se viene en defensa Boca. Se juega como se entrena, lo dicen los técnicos y es una verdad que escapa un poco a la opinión pública, pero es así. El equipo que durante el trabajo diario se entrena desde la intensidad, ya no solamente desde los conceptos, sino desde ese alto rigor, ese alto voltaje, es porque en los partidos eso quiere. Las prácticas no se ven casi en ningún lado, pero tengan absolutamente claro que los técnicos que empiezan a exprimir en la semana son aquellos que cuando llegan los partidos mejor rédito pueden sacar, mejor jugo pueden sacar de lo que antes exprimieron. River se entrena para esa intensidad y también porque no hablemos solamente de lo que corren para recuperar para tocar la pelota, para jugar de primera muchas veces y sobre todo para adelante muchas veces. Los equipos que tienen la pelota, que tienen la iniciativa, a veces se exageran con el pase atrás para reordenar el ataque. River en primer lugar y en segundo lugar busca el pase adelante. Después, si es imposible, pase atrás para que gire la pelota. ¿Lo hizo durante toda la tarde? No, está claro que no. Pero ya iremos al segundo concepto. Se juega como se puede al fútbol y eso está clarísimo. No se le puede pedir a todos los técnicos que con distinto material, con opuesto material muchas veces, todos salgan a hacer lo mismo. Claro, después hay una idea muy clara, una idea por encima. Se supone que nadie tendría que errar un pase cercano. Se supone que a ningún jugador tendría que escaparle la posesión, la tenencia de pelota. Pero con los presupuestos a veces hay que hacer malabares. Si Acco armó de este patronato un equipo duro, un equipo prolijo, un equipo disciplinado, pero un equipo que a veces contraataca bien. no solamente que se refugia y que niega espacios. En el primer tiempo a veces los negaba en campo propio y a veces incluso iba a presionar arriba. Sí, es cierto. Duró lo que duró el 0-0. A los 13 se partió el resultado y a los 14 se partió el partido. Porque el 2-0 ya fue demasiado. En un minuto y medio Borré convirtió dos. Se juega como se sabe. River sabe. River tiene esos futbolistas que de a rato aparecen. Y eso es la clave para empezar a entender la victoria o para terminar de entenderla. Porque venía River de un primer tiempo donde con la pelota le costó. Más allá de eso había llegado suficientemente como para haber convertido y no lo había podido hacer. Y ahí vamos a la jerarquía. Si en el trámite le cuesta le puede bastar con alguna aparición de los suyos. Con alguna inspiración de la Cruz. Las iniciales. Con la presencia de Borré en el área. Con algún que otro desborde. Con Enzo Pérez bien plantado para recuperar y darle juego rápido al equipo. Pero esa jerarquía era insuficiente a los 13 del segundo tiempo para estar ganando 1-0. Hasta que aparece la calidad. Y River juega rápido un tiro libre. Y le llega a Palacio después de que la tuviera Nacho Fernández en el vértice izquierdo. Y Palacio se entiende que hay pase a la derecha y Suárez recuerda. No hace falta que lo vea. Recuerda lo que habrán entrenado en la semana. Que atrás hay alguien dispuesto a tocar al gol. El pase atrás simplifica el fútbol. Después enseguida hay un segundo gol con patronato desarmado que bien aprovechó el colombiano Borré. Se juega como se sabe y esas condiciones van apareciendo. El último concepto. Se juega como se vive. Eso es algo que está en cortocircuito, que está en entredicho porque muchos dicen que no. No tengo dudas que es así. Que el irreverente afuera es el irreverente adentro. Que el disciplinado afuera muchas veces es el disciplinado adentro. Se juega como se vive también desde la motivación. Y hoy River jugó como se vivió afuera del partido. El hincha de River hoy en algunos momentos simplemente aplaudió. Vino, vio un rato de fútbol, le extrañó que por momentos River no pudiera contra patronato, cantó contra boca antes y después, lo llenó el estadio porque evidentemente la motivación es otra y desde afuera hay una idea y desde adentro esa motivación prende o deja de prender. Ganó el partido que uno de los partidos que no puede no ganar sobre todo en el Monumental para pelear hasta lo último. Porque está claro cuál es la gran motivación. Está claro también que tiene suficiente plantel por cómo está entrenado, por cómo vive y por lo que sabe para ganar o por lo menos para pelear hasta la última fecha de una vez por todas el torneo local. Señores, comentó hacia toda la República Argentina por continental el señor Ariel de la República Argentina.